hola 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 mis chicas y mis chicos de mi canal de youtube como está aquí les saluda aliosca presenta en un nuevo videito como están todos detrás de las pantallas espero que todos estén muy 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 bien les doy la bienvenida si eres nuevo este canal mi nombre es aliosca y en este canal subimos de todo un poquito así que no esperes más ve aquí abajito donde dice suscribirse dale click y activa la campanita para que seas el ola primero en ver un videito cuando ya esté listo en el canal así que dicho esto vamos con el mambo y pues mi gente bonita ya como lo habrán podido ver en el título del vídeo o mejor dicho lo habrán leído vamos a hacer un vídeo pues prácticamente es algo que no suelo hacer o sea nunca he hecho este tipo de vídeo pero la verdad que con todo lo que está pasando quiero recalcar también ahora mismo en esta parte del vídeo que esto lo estoy haciendo ya que aquí en eeuu en maryland donde yo radico diciendo que pues estas semanas esta semana la próxima semana van a ser unas semanas muy críticas con esto de la pandemia del coronavirus del cobit 10 por eso mismo yo me atreví a hacer este tipo de vídeo yo ya había hecho anteriormente bueno yo había hecho esta compra anteriormente en la tienda de cosco fui a comprar par de cosas y eso pero ahora no tuve el chance de ir a cosco así que fui a la giant si es como un supermercado es así como chopper si tú vives también iba a ir a la tienda de target pero me estaban diciendo que no hay muchas cosas o sea no hay muchas cosas en los shelves y eso entonces no me atreví a ir a preferir a giant que si sabía que iba a ver si te quiero decir antes de que veas todo lo que yo compré y esto es que esta compra la hice más o menos para dos o tres semanas obviamente yo estoy yendo al trabajo yo no me estoy quedando aquí en casita si es algo un poquito el tenebroso para mí porque yo tengo que salir a trabajar me encantaría poder quedarme en casa pero no puedo que mi trabajo es un trabajo esencial tengo que ir a laborar y mi trabajo están diciendo que probablemente en estos días vayan a decir que ya nos podemos quedar en casa estuve una semana trabajando de casa pero eso se acabó entonces tuve que regresar a la oficina pero nada lo que sí te voy a decir es que esta compra lo hice para dos semanas por si acaso si es que algo pasa dios no quiere nos tenemos que quedar aquí ya prácticamente encerrados ha dicho esto te voy a enseñar las cositas algunas cosas las pondré en la mesa algunas cosas les pondré aquí en el counter de la cocina porque mi espacio no es tan grande así que pues dicho esto voy a ir a enseñarte todo lo que compré me gusta el vídeo por favor no olvides regalarme un like y suscribirte a esta familia así que dicho esto vamos a comenzar y pues ya estoy aquí en lo que es que les voy a enseñar qué es lo que yo estuve comprando miren chicas y chicos miren aquí más o menos yo tengo en la mesa tengo todo lo que va así como en la cena y eso y aquí tengo también algunas cosas que son como las frutas los vegetales los congelados por aquí tengo mi lista que ya les voy a enseñar también estas también encontré carne y otras cosas más así que lo que voy a hacer es que voy a comenzar aquí como te digo lo que te voy a enseñar ahora son prácticamente mi compra de comida por alrededor de dos o por ahí tres semanas como ya saben la situación afuera está fea yo hice toda esta compra en lo que es en la tienda de giant fui a realmente me elegí un poco de la ciudad ahí fue que encontré pues prácticamente todas estas cosas porque realmente en las tiendas aquí cercanas no encontrábamos nada entonces tuve que irme otra tienda un poquito más lejos y así puedo encontrar bueno voy a comenzar aquí más o menos diciéndote lo que encontré lo que yo uso en la casa ok por ejemplo aquí voy a comenzar con lo que son los pañales de mi hijo yo no les compro estas bolsitas pequeñas yo pude conseguir no había más en la tienda yo le compro lo que son las cajas grandes que vienen a veces hasta 200 pañales porque me conviene saben los niños que hacen muchos pañales pero solamente puede encontrar estas dos bolsitas que son de tamaño 6 que las usando como ven viene poquita cantidad vienen 6 de cada uno esto se me va a ir en prácticamente un par de días pero lo que voy a hacer es que un día de estos que salga del trabajo voy a pasar corriendo por costco ahí yo sé que puedo conseguir lo que es la caja grande pero obviamente vamos a ver si hay disponibilidad esta vez yo le compré tres cajitas de vienen cada en cada cajita vienen 12 yo normalmente estas cajas en las compro en el costco que me viene creo 18 o 20 de lo que son las las botellitas pero como no he ido al costco realmente porque sé que hay unas grandes filas y realmente días de semana a mí me queda bien corto el día porque es algo tarde de trabajar también entonces yo pasé por esta tienda y hayan ya aquí estas fue las que encontré le con él normalmente toma de chocolate le compré de chocolate y le voy a hacer probar estas de vainilla también clientes sería por ejemplo que como estuve comprando a par de jugos estos jugos también yo los encuentro en costco pero encuentro de los de los galones de un litro yo encontré de estos chiquititos pero es muy rico a mi hijo le encanta este es de sabor a mango es un poquito dulce yo lo comido con un poquito de agua para que no sea tan tan dulce verdad estuve comprando también por ejemplo fue esta salsa de tomate ok para los espaguetis para algunos adresos que yo hago también para la comida también estuve comprando lo que es el pan rallado son para hacerlos apanados del puede ser carne yo también lo utilizo para pescado si es que voy a apanarlo y lo voy a freír queda muy 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 rico próximamente vendré con recetas de eso también lo siguiente que compré también fue ahí les voy a enseñar me compré unas costillitas entonces lo que voy a hacer es lo voy a hacer a la salsa barbecue yo me compré de esta porque ya la he probado y la que dice jicori es como un tono picante pero también dulce yo no soy muy atada a lo picante pero lo dulce eso es muy rico le da como un sabor a pardilla bien rico yo estuve comprando dos de estos ven dos de estos porque las costillas son bien grandecitas también estuve comprando lo que es sal de mar ok para las comidas estuve comprando guándules verdes tengo aquí también miren aquí también tengo lo que son trigo conseguí el trigo había muy poco había como dos o tres bolsitas nada más yo me conseguí una conseguí también lo que es quinoa ven también estuve consiguiendo lo que es una bolsita de habas aquí se llama large lime no large lima beans que una bolsita también esta me queda para para dos días aquí dos días aquí dos días ven acá ya voy sacando mis semanas mis dos semanas aquí también conseguí lo que son las habas grandes me esto yo lo puedo sancochar con papita o con huevo en estuve consiguiendo esto que es para hacer la emoliente peruana ok se me hizo raro realmente con estos productos en la tienda ya que éstas tienen estos productos normalmente los encuentro en la tienda latina pero gracias a dios los encontré ok lo siguiente también que compré fueron estos clavitos de olor esto lo utilizo en la comida y también lo pongo lo que son por ejemplo la chicha morada o el arroz con leche peruano es para que le dé sabor queda muy muy rico estuve también consiguiendo lo que es este sazonador para las comidas del mar le da un sabor bien rico chicas este es el de all bay es la marca o el bay ven es para e cangrejos langostinos y hasta apoyo que lo voy a estar probando lo probé una vez ese tiempo en la casa de mis padres pero yo no había tenido uno aquí en mi cocina así que ya dije es hora acá compré un una lata grande de lo que es el ajo picado este lo meto a la refri y entonces no se me va a lograr tan rápido no se me va a secar ni nada también estuve comprando esta crema de queso a mí me encanta les voy a traer próximamente hay un desayuno que es de centro américa que me encanta que ellos comen con esto ya más también para el almuerzo para la cena es muy rico acompañarlo en las comidas de quesito en crema lo otro que estoy comprando es este como sazonador para poner encima de los vegos bien acá traen todos los ingredientes es bien rico ya lo he probado antes acá traje un par de atún el atado yo tengo ahí en la cena yo tengo más tengo como unos nueve o diez pero traje unos tres más por si acaso también traje una conserva de piña en pedazos así como se ven aquí así es que están muy rico le traje a mi gordo también le encanta estos de aquí que son como pudines este es de chocolate y vainilla por ejemplo ok como él realmente a veces se acaba uno le guardo la otra mitad en el frigider entonces le traje dos paquetes de cuatro y están este ya lo abrí este porque él estuvo tomando en antes le traje esta marca chicas que están viendo mamis papis que me están viendo esta marca es muy buena es bien o sea el sabor que tus hijos vayan a sentir de estos jugos es por la fruta no tiene azúcar añadido miren hasta ahí lo dice no hay azúcar o sea es muy saludable este viene de 8 este paquete también viene de 8 esta viene de frutas mixteadas esta es de manzana y esta de abajo es de es mixidad también de uva tiene sandía tiene fresa tiene manzana tiene de todo son muy buenas recomendados yo les consigo esto en el bosco en paquete más grande pero como les digo no he ido al bosco no ha tenido el chance de todavía tengo también me compré una cajita de lo que es los cereales estos son de marca que hay que hay los es muy rica de verdad con mi leche en la mañana para mi desayuno yo como no tengo chance de tomar desayuno aquí en la casa porque voy al trabajo bien temprano este es muy rara vez prácticamente simplemente los fines de semana que tengo chance de comerme algo aquí en casa me compré también estos son los queques de arroz este por ejemplo es de sabor de chocolate porque a mí me encanta chocolate ya no es nada nuevo son muy saludables chicas de verdad que tiene solamente 60 calorías próximamente vendré con un vídeo también te voy a enseñar cómo lo puedes acompañar para que sea tu desayuno tu merienda tu snack compré dos de estos porque yo tengo ahí en mi alacena unos de caramelo pero de verdad que no me gustan mucho compré uno nuevo de cuáquer porque lo estoy utilizando mucho 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 para nuestra pancita y también nuestro cabello y nuestra piel tengo muchas recetas de eso entonces he estado utilizando bastante las galletitas de chips ahoy son muy suaves chicos y chicos si lo quieren para sus nenes son bien suavecitas este de sabor de maní de mantequilla de mantequilla de peanut butter esta es el sabor de los s'mores son así como esto que se pone en el en el fire place para quemarlos derretirlos obviamente que no son así verdad pero son así son bien esta mira dicen que también se puede como derretir para que se sienta así vamos a tratarlo aquí no había probado este sabor este sí pero este no ok lo siguiente también que compré fue leche evaporada solamente compré dos latitas porque llena la cena tengo como cinco más ok me acordé pero no estaba tan segura por eso agarre también agarre lo que son leche condensada chicas y chicos en la tienda no hay muchas cosas sea hay pero a veces hay de una sola cosa de una marca bien rica chicas bien bien rica este que compré también fue pancito compré pan integral que el de bimbo que lo que he estado leyendo y lo que estaba viendo en la tele es que esta marca ya se va a retirar del mercado no sé si será verdad o no pero si se va es muy triste porque son productos bien ricos miren este es de pan integral también me compré uno regular que pero este pancito es de de papa miren es un poquito más pesado y este también lo utilizo para hacer lo que es las tostadas con cinnamon ya les voy a enseñar también como las hago las hago bien ricas y de esos panes así cuadraditos gruesos son los que te ayudan ok puedes utilizar también los de molde regular como estos los blancos pero son delgadito así que te recomiendo esto te va a ayudar bien bien para hacerlo también compré lo que son los pan gyro miren estos a mí me encantan especialmente cuando me agarran esos antojos de comer de noche y pues obviamente uno no puede comer así como digamos arroz pastillas porque ya sabemos que no vamos a poner un poquito bolitas pero aquí traen 10 unidades lo que yo hago también haré unas recetas próximamente para enseñarles cómo yo hago mis meriendas a veces también cuando no tengo mucho chance de cocinar a hago almuerzo con esto les voy a enseñar es bien rico chicas especialmente cuando lo calientas un poquito y lo pones con jamás con esta cremita de garbanzos o maica es muy muy rica compré unas también unas tortillitas miren esta marca es la banderita bajita es bien recomendable estaba buscando las que son verdes que son de espinacas pero no encontré con tres solamente estas ok estas son bien ricas chicas le pueden hacer a sus niños yo se lo hago como tipo quesadillas les pongo adentro un poquito de pollo ya frito y le echo quesito le echo justamente de este queso miren queso mozzarella o puedo echarle el cheddar también así como desmenuzado y es muy rico lo que es pasta para hacer los espaguetis no conseguí mucho pero obviamente yo de aquí como les digo yo aquí parto a la mitad son para dos días verdad conseguí de estos seguí estos también lo puedo hacer hasta en sopita o fideos y conseguí estos espaguetis también verdad no conseguí los cabellos de ángel que a mí me encantan pero conseguí estos aquí regulares compré dos ok lo siguiente que compré también fueron estos miren estos son los quesos americanos los en pedacitos ya los abrí porque anoche se nos antojó con mi niño un sándwich entonces ya lo abrí pero compré dos de estos miren ok son muy ricos para los sándwiches para hacer también este sirve para hacer lasañas pero lasaña yo uso el blanco esta vez no compré el blanco porque no no pienso hacer lasaña por el momento compré también lo que es queso para freír esta marca es muy buena chicas tiene el punto exacto de sal y todo es bien bien rico para ponerle un pancito en comida en el desayuno podemos hacer quesito frito con un pedacito de tortillita es bien rico compré también estos yogures no los había probado pero he visto que muchas chicas lo usan para en esto de estabilizar tu peso regol regularizar tu peso esta es de la marca oikos al parecer no tiene mucho sabor porque tiene ya que tiene yogur griego y estos son sin sabor pero dice que es de strawberries in cream hecho con leche entera bueno vamos a ver miren también compré lo que es jamón miren viene un montón que compré este también este jamón es de pavo miren este jabón es de pavo ahumado ok me gustó lo agarre porque yo lo pongo mucho a veces hasta las comidas y los años también lo que es huevo estos son grandes compré una docena ya que en mi refrigerador tengo dos paquetes todavía no estaba tan segura de cuántas que tenía pero ahí tenía entonces solamente compré uno también me compré uno de un muffin de chocolate porque se me antojó apenas lo vi se vieron muy 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 provocativos y ya saben que yo soy adicta al chocolate acá me compré chocolate y ustedes ya saben mire hoy día es sábado yo sé que es sábado es meses a mañana es domingo de resurrección entonces yo le estuve comprando mi niño en sus chocolates para ponérselos luego luego en lo que son estas no quiero que las vean son los huevitos de pascua me quiero meter los chocolates y acá también miren compré estos son así grandecitos más grandes porque ya ahí les voy a poner estos chocolates y se los voy a esconder por no sé si la casa o lo voy a poner afuera en el jardín como para que los guste y eso pero bueno esto es yogur yogur para bebés acá tiene sabores miren de fresa y otros como de candy ok está yo también le veo la vencimiento todavía es hasta junio 2020 ok ok esta es son yogures en chisguetes yo realmente a kendry le doy lo que son los yogures pero en como que los líquidos les voy a empezar a dar a este ya que cuando le doy los purés en chisguete él se lo come y ya lo está tratando de agarrar por el sol entonces yo también quiero que aprenda a agarrar de estos ok esto vienen 16 paquetitos vamos a ver cómo nos va si le gusta obviamente les voy a comprar más y acá también compré lo que no podía faltar en esta casa que son sodas compré dos latas dos cajitas de 12 de soda así que vamos ahora con la otra parte de la compra y miren aquí ya estoy con la otra parte de la compra miren aquí está mi lista que obviamente no ni siquiera logré encontrar todo porque no encontré por ejemplo estaba buscando unas costillitas de res no encontré está buscando salchicha no lo encontré alitas de pollo y un sin número de cosas más que ven no están tachadas no las encontré en la tienda pero doy gracias a dios que encontré todo lo resto miren todavía las cosas no las he sacado las compré anoche obviamente la carne si la puse en el refrigerador pero la acabo de sacar para hacerles el vídeo estas frutas y todo como los limones las manzanas los plátanos yo lo que voy a hacer es que lo voy a lavar y luego los voy a poner en el frigider pero eso se me trae para enseñarles estuve buscando lo que es el lo que es el papel platino no encontré así que ésta se lo choré a mi mami si no es peruano no vas a entender el término significa que se lo agarré se lo pedí me dio uno porque ya tenía dos entonces aproveché y agarre uno de ella también conseguí lo que es es ésta miren son los los ciclos las bolsitas zipper yo realmente no uso esta marca pero era la única que había así que la agarre no duden agarrarlo porque ahí voy a meter algunas cosas encontré lo que es plátano algunos más verdes que otros está un poquito más verde lo voy a lavar como le digo no le saco de la bolsa todavía porque en la tienda estaba utilizando guantes estos sí ya están para comer eso es todavía no pero bueno acá tengo lo que son los plátanos compré una frutita congelada que es el lo del mango como saben a mí me gusta hacer los smoothies con estos frisados sale riquísimo ok también compré lo que son los tomates compré tomates compré miren platanito para freír me encanta me encanta esto con arrocito y con la crema de queso créanme que es riquísimo obviamente si no estás tratando de perder peso verdad porque pero no importa es rico y también saludable platanito lo otro que encontré también fueron las manzanas que están en bolsa chicas discúlpenme lo que pasa es que todavía no las he lavado acá tengo lo que es las no no habrá eso y acá tengo lo que son las cebollas tengo más cebollas allá y adentro por eso no compré más no compré papas porque papas también tengo acá tengo lo que es los limones compré lo que son el camote yo los ancocho lo puedo poner en el en el en el horno también o lo puedo freír también encontré lo que son los hongos ok también vi lo que son los choclos y compré choclitos están solamente para pelarlo y lo voy a lavar encontré lo que son los pimientos verdes son los que más usos saben que también hay los amarillos y los rojos y estos son los que más guste también lo que son las zanahorias ok compré esta zanahoria aquí tengo lo que es cebollita china porque voy a hacer arroz chino también bien tengo aquí cebollita china tengo dos ramitas y yo sabía que había agarrado culantro aquí está tengo un ramito de culantro también miren ok para la comidita los adresos y eso aquí compré lo que es espinaca compré dos de espinaca dos bolsitas miren conseguí también fresa estas fresas están enormes y se ven ricas está como ponerle chocolate y congelar los chicos y acabo hoy con lo que son las carnes miren acá también encontré lo que es yuca me encanta esta yuca esta marca goya es el final en las yucas suaves y todo compré una bolsita chiquita nada más porque tengo ahí todavía pero eso es como para reserva compré lo que es el pollo vienen estas traen pierna y encuentro juntos siguiente que compré fue estas costillas de puerco miren vienen alrededor de uno dos tres cuatro cinco miren cinco costillas grandes de puerco parece la salsa barbecue que les enseñe en antes ok aquí compré también hígado hígado de res es sumamente rico y saludable chicas para nosotros mismos y para nuestros niños ok próximamente voy a hacer una receta con el hígado les va a encantar acá también compré lo que es carne de res un lomito o algún lomo saltado ok probablemente sólo aparta para dos dos días no sé todavía voy a hacerlo ahora encontré también lo que son miren estos salmones en porciones no dice realmente cuánto es que trae pero me imagino que habrá unos cinco o cuatro pedazos de salmón lo cual me encantó dice que tiene el pellejo pero no tiene huesitos pero no tiene espinas bueno vamos a ver vamos a probar porque yo a mí me encanta el salmón también encontré lo que es miren el camarón camarones quería los jumbo pero no encontré solamente encontré de estos digamos pequeños hay una libra de camarón ya que ahí en el refrigerador todavía tengo una bolsita de camarón de la última vez que fui a comprar y ya y pues nada más creo que esto miren ha sido todo se olviden de regalarme un like si les ha gustado el vídeo y no olviden suscribirse y voy con la parte final del vídeo en estos momentos así que hasta la próxima yo estuve con esta máscara todo el tiempo no me la voy a poner porque realmente es bien bien ajustada que va pero miren así de esta manera aquí es uno más o menos la pega para que sea bien pegada la nariz y va de esta manera ven es sumamente sellada es un es la marca n 95 realmente es una máscara que no te deja entrar nada la mascarilla a mí me la regalaron y de verdad que te agradezco de corazón ya que es algo que necesitamos estuve gastando 288 dólares no sé si aquí se ve déjame ver si aquí nada hemos llegado a la parte final del vídeo espero que te haya gustado a ver si te ha gustado este vídeo mejor no olvides regalarme un like de aquí abajito donde dice suscribirse y suscríbete y únete a esta familia me despido con un fuerte abrazo y será a un próximo vídeo bye bye